Por favor, les suplico. Soy Héctor Osvaldo García González, fui secuestrado. En Arandas, Jalisco. Mi familia ya no puede soportar un día más sin mí. La desesperación nos consume. Mis hijas no aguantan más. Necesitamos ayuda desesperadamente. Compartan el video, unanse a la búsqueda. La información es nuestra única esperanza. Ayúdenme, por favor.